Más que vencido de ser Cristo, más que vencido de ser Cristo, mucho más Bueno, y vamos a hablar un poco sobre Romanos 12.2 que yo le titulé a esta prega como una rebeldía santa Y ya suena lo mismo raro, una rebeldía santa, ¿qué es lo que se refiere de esto? Pero para empezar ya metiéndonos en la predica, yo creo que veamos un pequeño video Y ahí ya vamos a adentrarnos enteramente a lo que va a ser la predica Pásenos ya chicos ¿Quieres una manzana, un platanito? No, yo no puedo escoger así nada más Lo que tienes que preguntarte tú es si es un bien necesario o esencial Trascendentalmente e invariablemente del tiempo ¿Quieres o no? Es lo que estoy diciendo, no es un bien necesario Yo lo que te estoy diciendo es que la constitución suprema de los Estados Unidos mexicanos Es la estética continente Es la relación entre el plátano y la manzana que si tienen algo de estética material No, no, no estoy entendiendo lo que quisiste decir A posteriori, a priori y per se Entendieron, conocen ya antes de este video, ¿verdad? Ya conocen, muy muy simpático la verdad Y esta parodia trae a luz algo muy muy interesante Constantemente vos estás siendo predicado por las personas Y cuando hablo de predicado no me estoy refiriendo a personas así Que como yo estamos en un púlpito enseñando, adoctrinándoles Sino que vos te metes al mundo de las redes sociales Twitch, YouTube y otros Constantemente te están enseñando Nuevamente enfatizo, te están predicando Y es muy interesante esa parodia porque ahí vos entendés Como lo que se enseña allá afuera en la sociedad es hueco No tiene sentido Como que finge de cierta sabiduría reveladora Cierta inteligencia profunda Pero la realidad es que no tiene ningún tipo de solidez Lo que dice ¿Se dan cuenta de cómo él parece una muy inteligente? Por eso es muy interesante interpretar este tipo de ideas y de videos Como ellos mismos están haciendo una autocrítica De cómo son los valores y las enseñanzas allá afuera en la sociedad Y en la sociedad, hermanos queridos Existe una manera de pensar Hay una mentalidad que está bien, bien definida en la sociedad Por ejemplo, los valores ¿Cuáles son algunos valores de la sociedad? La arrogancia, por ejemplo, es una de ellas ¿Qué dice una famosa música? Las mujeres ya no lloran, sino que ellas facturan ¿Eso qué está demostrando? Arrogancia está demostrando Yo no voy a llorar, no Estamos para otra cosa ¿Qué otros valores de la sociedad secular? El egoísmo Lo importante sos vos No lo demás Vos sos realmente el importante Los otros vienen después De tercera plana, básicamente Ese es otro valor de esta sociedad La sabiduría secular afuera también está basada en lo pasajero Nunca están conformes ¿Qué significa eso? Que vos solo tenés que viajar Vos tenés que conocer el mundo Anda a explorar los diferentes países del mundo No te ates a un trabajo No te ates a una persona Y mucho menos piense casarte Mucho menos luego Y tener hijos, peor Es una sabiduría Que está centrada en lo pasajero En lo que vive en el aquí y ahora ¿Es así o no es así hermanos queridos? ¿Verdad que estamos siendo bombardeados por ese tipo de ideas Y de cosmovisiones y sabidurías de esta sociedad caída? Ahora ¿Cómo los jóvenes cristianos ¿Cómo nosotros que somos cristianos Podemos saber si ciertas ideas que están afuera Proceden de la Biblia? Si proceden de una cosmovisión cristiana Porque hay tantas ideas Tantas informaciones Tantas frases increíbles que vos ves aquí para allá Que nos venden Y muchas de esas ideas parecen inofensivas Parecen bastante inofensivas Y muchos cuando ven este tipo de videos Influencers hablando Dando sus consejos Los jóvenes toman eso como parte de su vida No crean que los jóvenes no toman Si toman eso como parte de su vida Como su cosmovisión de vida Y sin dudas alguna hermanos Ser un joven cristiano En un mundo con muchos predicadores Es muy muy difícil Es difícil Ya entienden ya donde yo predico ahora Ya saben a qué me estoy refiriendo Y hay un pasaje Que quiero que examinemos Solamente un versículo Quiero que veamos Quiero que entendamos esto Que es Romanos capítulo 12 Versículo 2 Si pueden mostrar por favor Romanos capítulo 12 Versículo 2 Es un versículo bastante Bastante conocido Les voy a leer en la versión NBI Para que todos puedan entender mejor Dice así No se amolden al mundo actual Si no sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Dice Entonces ahí ya vemos el primer consejo Que nos da el apóstol Pablo No se amolden Al mundo actual O la famosa versión Reina Valera No os conforméis a este siglo Dice El apóstol Pablo En otras palabras Le está diciendo a los hermanos A los creyentes que están en Roma Tengan cuidado de cómo están pensando Tengan cuidado de cómo ustedes están viviendo En ese tiempo Los cristianos estaban en una sociedad Que era gobernada por el imperio romano Y obviamente Dentro de esa sociedad De esa cultura Había creencias Pensamientos Prácticas culturales Y religiosas Que no estaban conformes A los valores bíblicos A los valores del cristianismo Que estaba comenzando En ese tiempo Y aún así Pablo Pablo no le está diciendo No le está diciendo Les prohíbo juntarse con personas Que no son cristianas Pablo no le está diciendo Retírense de la sociedad Aíslense Ustedes que son cristianos No tengan ningún tipo de contacto Con gente inconversa No le está diciendo eso Esa es la enseñanza De Romanos 12.2 Y es interesante notar Como Pablo En sus diferentes cartas Ustedes pueden ver esto Él aconseja A creyentes Que tenían Que comprender Nuevos conceptos Nuevas ideas Por ejemplo ¿Qué tenían que entender Los primeros cristianos De ese tiempo? ¿Qué hacer con la comida Que era sacrificar Ídolos? Ese es uno De los tantos temas Que Pablo tenía que Regular y guiar Che Pablo ¿Qué hacemos con este tema? Nosotros nos convertimos Ahora con mi familia Y te cuento Que allá En esta carnicería Se vende carne Que es barata Pero vos sabés Que esta está sacrificada A los ídolos ¿Está bien Puedo comer esto Pablo? ¿Sí o no? ¿Vos qué pensás de esto? Nos está Quebrantando esto Una de las ideas Pablo por ejemplo Tenía que enseñar A los creyentes Cómo ser santos En medio de una sociedad Inmoral sexualmente hablando Pero acuérdense En estos países paganos La inmoralidad sexual Estaba pero a flor de piel Y había gente Que se convertía Y en medio de esa sociedad Tenía que saber Sobrellevar y vivir Ellos sus vidas cristianas Con sus valores cristianos Pablo les enseña Por ejemplo Otro ejemplo Les doy Cómo debe relacionarse El judío y el gentil Ellos tenían que entender Espera un poco Acá ya no importa Más el tema La raza La nación Acá somos uno En Cristo ¿Qué les estoy enseñando Con esto? Los creyentes Tenían que manejar Nuevas ideas Nuevos conceptos En ese momento También se les enseña A los creyentes Cómo tenían que relacionarse Con el Estado Con el gobierno Eso ustedes pueden ver En Romanos capítulo 13 Por ejemplo Y quizá en Pedro Creo que hay también Algo sobre eso Y esos fueron Algunos de los problemas Que los cristianos Tenían que enfrentar Y para poder Enfrentar ellos Eso ¿Qué tenía que ocurrir? Tenían que cambiar Su manera De pensar Tenía que haber Una transformación De la mente De ellos Entonces La enseñanza bíblica Es Que debemos vivir En una sociedad Que no es cristiana Pero cuidándonos De no adoptar Sus valores Debemos vivir Una sociedad Que no es cristiana Pero teniendo Cuidado De no amoldarnos A ellos No amoldarnos A sus valores Y esto Y esto hermano Es Demasiado sutil Demasiado sutil Esto es Ahora ¿Qué es el mundo Actual? ¿Vieron que dice ahí? No se amolden Al mundo Actual Esa es una referencia Esa es una referencia A la sociedad Secular La sociedad secular Personas que viven Y piensan Sin tener en cuenta No les importa No les interesan Los valores bíblicos A ellos Ellos no tienen Una cosmovisión bíblica Para tomar decisiones En su vida ¿Quiénes? Las personas Que forman parte Del mundo actual La sociedad secular Las personas Que no son cristianas Ellos no tienen en cuenta ¿Qué enseña la Biblia Sobre el noviazgo? Usted le conoce A una persona Que no es cristiana Y te pidió consejo ¿Qué enseña Las sagradas escrituras Sobre mi noviazgo? Nadie te dice eso A ellos no les importa Qué dice la Biblia Sobre la moralidad Cómo yo debo vivir Esta vida La gente inconversa En la sociedad actual O el mundo actual Ellos nos ven A la Biblia Como una autoridad Que debe guiar Sus pasos Sus decisiones Y su manera De vivir Al contrario Cada uno vive Como quiere Como se le plazca Cada uno tiene Sus ideas Sus convicciones Sus pensamientos Y conforme a eso Ellos viven ¿Verdad que era así? ¿Y saben qué hermanos? Nosotros también Éramos así Nosotros éramos así ¿Sí o no? Hacíamos lo que queríamos Como nosotros queríamos Así como nosotros Pensábamos Según nuestra Cosmovisión de vida Según nuestras Convicciones Así vivíamos En este mundo Pero por la gracia Del Señor Fuimos salvados Por gracia Y por misericordia Fuimos salvados Amén hermano Vamos Claro que sí Gloria a Dios Por eso Ahora ¿Qué es amoldarse? Ya vimos ya Qué significa entonces El mundo actual Que es la sociedad Secular Como dije Pero qué es amoldarse No amoldarse Significa Que los creyentes No debemos formar Nuestra manera De pensar No debemos formar Nuestra manera De vivir De la misma manera Que hace la sociedad Afuera Nosotros tenemos Que pensar Y vivir De una manera Diferente En comparación A la gente Que está en la sociedad Afuera Y créanme hermanos Como le dije Esto es sutil Necesariamente No significa Esto no significa Que vos siendo cristiano Vas a tener ahora Muchas novias Que ahora Te vas a meter Con cualquiera Nomás Que ya no te importa Luego Dios Y la iglesia No Eso no significa Moldarse al mundo actual No significa eso Necesariamente Porque vos podés ser Un joven cristiano Y de hecho Sos un joven cristiano Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Tener muchas ideas Que son seculares Decímelo Si no te da miedo Y andías Sos joven cristiano Pero tenés muchas ideas Seculares muchas veces Y me incluyo Por ejemplo Si vos pensás Que vos debés servir En la iglesia En algún ministerio De la iglesia Para que vos te sientas Admirado Observado Valorado Porque tu identidad Está en lo que vos Hacés Ese es un valor De esta sociedad Secular Por ejemplo Ese no es un valor Bíblico Ese es un valor De la sociedad Secular Otro ejemplo Si vos por ejemplo Le das A las personas Honra y respeto Según su clase Social Según su clase Económica También Ese es un valor Secular Y no es un valor Bíblico Ni cristiano Eso ya una vez Hablé Una predica De Santiago No sé si se acuerdan Entonces tenemos Que tener cuidado Con esto hermanos Porque la iglesia De Cristo Debe ser luz Mateo 5 Nosotros los discípulos Debemos ser luz Pero para que la iglesia De Cristo Sea luz Debe tener Sus valores Bien Bien Definidos Debe tener Sus valores Bien definidos Y debe Identificar También Nosotros Debemos identificar Cuáles son Esas ideas Que quieren Entrar de manera Inofensiva En nuestra manera De pensar Y en nuestra Manera de vivir Hay que identificar Esos valores En la sociedad Secular Que se quiere Meter en medio De nosotros Y que de hecho Lo hace ¿Están siguiendo hasta ahí ¿Verdad? Dice un comentarista Algo muy interesante Que los seres humanos Por naturaleza Imitamos Y hay dos modelos Dice él Hay dos modelos Esta sociedad Y la voluntad De Dios Tienes dos modelos O la sociedad O la voluntad De Dios Dice él Entonces vos y yo Tenemos dos opciones Tenemos dos caminos Nada más Pensamos y vivimos Conforme a los valores Bíblicos O pensamos y vivimos Conforme a los valores De esta sociedad Yo digo luego No existe ese El yo formo Mi manera de pensar Yo formo Mi propia Cosmovisión Mentira Es una mentira Vos sos Totalmente Influenciado Y yo también Soy totalmente Influenciado Y esta es una De mis frases Siempre O tu mente Está llena De la Biblia O tu mente Está llena Del mundo Así nomás Eso hermanos Queridos Y la mentalidad De esta sociedad Es hueca Ya vimos En el video Hueco Parecen más inteligentes Parecen más sabios No piensa En lo trascendente No le importa Por ejemplo La sociedad secular No le importa Su prójimo No le importa El bienestar De otro Tiene una mentalidad Que está centrada Meramente En lo pasajero No le importa A la sociedad secular Lo que es verdad Les importa más Lo que ellos sienten Ante lo que es verdad O no Eso no le importa Luego Esa es la sociedad En que nos encontramos Hermanos queridos Por eso yo quiero Que sigamos viendo Este versículo Que dice así Acuérdense No se amolden Al mundo actual Sino Sean transformados Mediante La renovación De su mente Sean transformados Mediante La renovación De su mente Debes cambiar Tu manera de pensar Te está diciendo Eviten amoldarse A esta sociedad Pero no se queda ahí Pablo no se queda ahí Imagínense si Pablo Por ejemplo Dice No se amó Al mundo actual Y cambia de tema Me pasó ya Eso no más Imagínense si solamente Eso decía Pablo Iba a quedar muy corto No íbamos a entender Toda su idea Pero gracias a Dios Que siguió escribiendo Sobre esto Y que dice ahí justamente Evita amoldarte Pero al evitar eso Decidí transformar Tu mente Decidí transformar Tu mente No es solamente Bueno yo vito Yo vito No más Sino más bien Yo ahora voy a Transformar mi mente Eso es lo que Pablo nos está Enseñando el Señor Por medio de su palabra Y si la Biblia Ya te dice Transforma tu mente O tu manera De pensar Es porque Ya hagalo Ya por sentado Que vos y yo Tenemos una manera De pensar Que no es bíblico Así no vaya Si la Biblia te dice Cambia tu manera De pensar Que ella te está Diciendo en otras palabras Cambia todo Reformateate todo Y por ende Si no tenemos Una manera bíblica De pensar Por ende No agrada a Dios Nuestra manera De ser De pensar Y de actuar Por ejemplo Cuando vos y yo No éramos cristianos No pensábamos Por ejemplo Como puedo amar Más a mi enemigo ¿Verdad? Cuando no éramos cristianos Como estoy Estoy pensando Cómo le puedo Demostrar mayor amor A esa persona Que me hace la vida imposible Necesito expresar Mi amor hacia ella No Nadie pensaba eso Por ejemplo Vos lo que pensabas A este le tengo que reventar A esta Esta me hace Se va a ver conmigo Esa es nuestra manera De pensar De manera natural Nosotros Ese ya es innato De manera natural Esa ya es nuestra forma De pensar De sentir De ver las cosas Y por eso Eso debe ser Transformados Porque por naturaleza Ya venimos mal Por naturaleza Ya Ahora ¿Qué es transformar La mente? Eso es muy importante Porque estamos viendo Por eso justamente Que se han transformado Transformarse Dice alguien Significa cambiar La forma O la naturaleza Y dice esta persona Es una transformación Del carácter Y de la conducta Es algo interior Dice Es algo interior Eso es muy interesante Entonces cuando dice Que seamos transformados En la palabra del Señor No dice solamente Cambiar lo externo Solamente No es solamente Lo externo No te dice Bueno ahora ya no diga Más grosería Bueno bueno No use tatuaje Bueno ahora vos Vestite como destia No No es solamente Lo externo Es algo más profundo Debe haber un cambio Mucho más profundo Es más que cambiar Tu conducta Nada más Sino que es Transformar tu interior Es cambiar Tu corazón A eso está apuntando Gloria a Dios Por eso Y en este capítulo 12 romanos Ustedes pueden ver Algo muy interesante Yo pienso que este Este versículo 2 Vamos a entender mejor En su contexto En el capítulo Porque dice justamente En el capítulo 12 Dice por ejemplo así Le cito algunas ideas Pablo en el capítulo 12 Habla sobre la humildad Por ejemplo Nadie debe tener Un concepto más alto De sí mismo Por ejemplo dice Y nosotros sabemos Que la humildad No es algo bien visto En la sociedad Por lo general No es algo bien visto En la sociedad El ser humilde Por ejemplo Pablo por ejemplo Le dice en el capítulo 12 En uno de esos versículos Habla por ejemplo En contra del egoísmo Natural del hombre ¿Por qué habla En contra del egoísmo Natural del hombre? Cuando les dice Por ejemplo Llorá con el que llora Dice En el romanos 12 Dice esto Llorá con el que llora Gozate Con el que se goza Nuevamente Dígame si eso Es difícil Para esta sociedad secular Entender esas ideas También romanos 12 Por ejemplo dice Habla del amor Y la misericordia Hacia los enemigos Porque ¿Qué dice? Nadie pague Al mal Como dice Nadie pague Al mal Con mal Sino hay que hacer El bien Para vencer el mal Un juego de palabras También dice Por ejemplo Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tu enemigo Si tu enemigo Tiene sed Dale de beber Dígame ¿Cuál es la lógica Humana en esto? ¿Ustedes creen Que la sociedad secular Se piensa de esta manera Según las palabras De Pablo? No Nadie va a creer Estas verdades Que le cité Nadie va a practicar Estas verdades Que le cité A no ser que su mente Sea transformada ¿Verdad que va a decir hermano? Tremendo eso Gloria a Dios ¿Cómo se transforma La mente? Ahora es la pregunta Esa es una pregunta Necesaria En mi opinión Yo considero Que cuando Pablo Les dice Que deben cambiar Su manera de pensar Debe transformarse Está deseando O él está diciendo Que los creyentes Vivan Conforme a la enseñanza Del antiguo testamento Conforme a la enseñanza Dada por Jesús En su ministerio terrenal Y conforme a la enseñanza Que los apóstoles Estaban dando En ese tiempo Yo pienso que eso Pablo tenía en mente Quizás Y la transformación Hermanos Se origina En la mente Nuevamente Enfatizo eso Cuando la palabra De Dios Cuando la palabra De Dios Esta Biblia Cuando cambia Nuestra manera De pensar Nuestra como visión Cuando cambia Eso Va a cambiar Nuestra manera De ser Y actuar Créame hermanos Queridos Va a cambiar Porque el cristianismo Por esencia misma El cristianismo Se trata De cambiar Las mentes De las personas ¿Verdad que hace? El cristianismo Se caracteriza Por esencia De cambiar Las mentes De las personas ¿Qué llevó A hombres Y mujeres Comunes Y corrientes A trastornar Toda una sociedad Y rebelarse Si es necesario En contra del imperio? ¿Qué le llevó A eso? Tuvo un cambio De mentalidad Esa gente ¿Qué le llevó A Pablo De dejar Su estatus Social Religioso Hasta económico Quizás Y vivir De manera Humillada Siendo constantemente Perseguido Por sus enemigos ¿Qué le llevó A eso Pablo? Tuvo que haber Un cambio De mentalidad ¿Qué te llevó A vos A tener una vida Muy diferente A la que antes Tenías? Antes vos Era el centro De tu vida Todo era vos 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 era el ombligo El centro de todo Pero ahora vos Estás en la iglesia Estás sirviendo Estás buscando El bien Al otro Estás poniendo Las necesidades Del otro Por encima De los tuyos Estás siendo generoso Estás dando De tu tiempo Tu esfuerzo Tu energía Tu plata Todo está dando De vos ¿Por qué estás Haciendo eso? Porque hubo Un cambio De mentalidad Y es la palabra La que hubo En tu mente Podemos Yo creo Si abrimos Un tiempo De testimonio Para esto Vamos a estar Hasta la mañana Siguiente Vamos a estar Como el Señor Transformó Nuestra manera De pensar Y esto es muy Importante Entender No se trata Simplemente De que vos Te convertís Conocés a Jesús Y de manera Instantánea Ya se cambió Ya se transformó Toda tu manera De pensar En todas las áreas De tu vida De tu vida No Hay muchas áreas Hermanos Que debemos seguir Renovando En nuestras vidas Estamos en un proceso De cambio De mentalidad Estamos En un proceso Eso es muy importante Entender Ahora ¿Cómo renovamos Nuestra mentalidad En este proceso? Yo creo Que primordialmente Por medio De la obra Del Espíritu Santo Y la palabra De Dios Necesitamos Estudiar La Biblia De una manera Diligente De una manera Sistemática Ordenada Apasionada Debemos estudiar La Biblia Para que el Espíritu Santo Utilice eso Y transforme Nuestra mente Necesitamos Hermanos Queridos Si vos No estás Estudiando La Biblia No estás Transformando Tu mente No estás Creciendo En este proceso De transformación No estás Creciendo También En segundo lugar No podemos Descuidar Los estudios Bíblicos De la iglesia No podemos Descuidar No descuides Congregarte No descuides Asistir A la escuela Bíblica A los grupos Hogareños Si yo les cuento Nada más Algunos de los testimonios Que hay en la escuela Bíblica Hermanos Es impresionante El Señor En esa clase Que vos muchas veces Me parece aburrido Y hay todo lo que vos quieras En esa clase El Señor Está Pero Está cambiando Y limpiando Las mentes De las personas Créame hermano Le hablo con propiedad Yo sé Lo que le estoy diciendo Ahí Ahí está obrando El Espíritu Santo Mientras enseñamos Hablamos Predicamos Ahí está obrando El Señor Por medio De su palabra Por eso No podemos Descuidar Los estudios Bíblicos En nuestras iglesias Acá de nuestra iglesia No podemos Descuidar Congregarnos Porque el Señor Está transformando La mentalidad De su pueblo Constantemente Vos quizás No te diste cuenta Pero cada vez Que vos estás En un estudio Bíblico El Señor Está obrando Para transformar Tu mente Así es Y por eso En esta transformación De la mente No lo hacemos Solos No estamos Solos en esto Sino que Yo pienso Este es mi idea Que la iglesia Es un conjunto De personas Que ha decidido Cambiar su mentalidad Nosotros somos De dos Somos el conjunto De personas Que ha decidido Cambiar su mentalidad Vos y yo No necesitamos En otras palabras La comunión Que tenemos Unos con otros Nos ayuda En gran manera Para seguir Cambiando Nuestra manera De pensar Nuestra manera De actuar También ¿Cuántos Testimonios Hay de personas Que formaron Parte de un grupo Hogareño Y meses O un año Después ellos Dan testimonio Cómo cambió Su vida Entera Hay muchos De esos También Por eso Esto no es casualidad Es el Señor Obrando en medio De su pueblo Para nuestra Transformación Y yo creo Que continuemos La última parte Del versículo Que dice así Así Dice Ahí le puse Lo en circulo Así podrán Comprobar Cuál es La voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Entonces Si transformamos Si no nos amoldamos A este mundo Actual Sino que nos Transformamos En nuestra mente ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser La consecuencia Detrás de todo eso? ¿Cuál es? Comprobar La voluntad De Dios Y esa voluntad Es buena Agradable Y perfecta Dice aquí Este es el resultado De no amoldarnos Hermanos queridos Comprobar La voluntad De Dios Cuando nosotros Renovamos Nuestra mente Cuando somos Transformados Tenemos La capacidad De comprender Cuál es La voluntad De Dios Para las Diferentes Áreas De nuestras Vidas La Biblia Es la expresión De la voluntad De Dios La Biblia Revela La voluntad De Dios ¿Verdad que es así? ¿Creemos en eso? Es por eso Que obedecer Las enseñanzas De la Biblia Es hacer La voluntad De Dios Así es Si vos crees Que la Biblia Revela La voluntad De Dios ¿Qué pasa? Si vos Obedecés La palabra De Dios Vos estás Haciendo La voluntad De Dios Cuando nuestra Mente está Llena De la palabra De Dios Vamos a tomar Decisiones Conforme a las Enseñanzas Bíblicas Conforme a los Valores Bíblicos La palabra De Dios Debe moldear Nuestra forma De hablar Hasta en eso La Biblia Debe cambiarnos Por eso Nuevamente Yo enfatizo Todo Debe cambiar La Biblia Todas las áreas Nuestras vidas No es que la Biblia Tiene relación Solamente con nuestro Ser espiritual Nomás No Absolutamente Todo Debe ser Transformado Y muchas veces Existe Una Conocida Frase Que Se le hace Muy Conocido Que Se utiliza Mucho Que se dice Bueno ¿Qué haría Jesús? ¿Usted conoce Esa frase? Estaba En una Situación Jorge Acerrilo Acá Estaba En una Situación Y la gente Y bueno Es un área Gris Y vos no sabes Qué tenés Que hacer Entonces Aparece Un iluminado Y un sabio Y te dice Bueno hermano ¿Y qué haría Jesús? No te dio Ni una respuesta Te puso más Duda que otra cosa No pero Lo iba en forma Simpática No faltando Respeto Pero esa frase Yo creo que Tiene su grado De verdad Creo que tiene Su grado De verdad Hasta un cierto Punto Pero tampoco Revela El panorama Completo Porque hay Situaciones En que realmente No sabemos Qué haría Jesús ¿Cómo se va a vestir Jesús? ¿Jesús Usaría tatuaje O no? ¿Entendés Lo que te digo? Es un mundo Un terreno Bastante subjetivo Muchas veces Eso Entonces lo más Acertado Yo pienso Sería decir ¿Qué enseña La Biblia Sobre esta Situación? Eso ya Da un poco Más objetivo ¿Qué enseña La Biblia Sobre esta Situación? ¿Hay alguna Enseñanza Bíblica Que sea directa A este tema? ¿O hay algún Principio Bíblico General Al que des Más Más Claridad Sobre este Tema? Yo creo Que esas Son preguntas Que nos Pueden Guiar Mejor A tomar Decisiones Sabias Como Cristianos Entonces Nuevamente No digo Que lo Otro Estaba Mal Sino Que Simplemente Pienso Que no Es Completo Por ejemplo La Biblia Nos Enseña Cómo Debemos Relacionarnos Con Dios Eso nos Enseña La Biblia Cómo Debes Relacionarte Con Dios Pero También La Biblia Te enseña Cómo Debemos Relacionarnos Con Las Personas Que Nos Rodean También Ahí Expresa El Señor Su Voluntad Cómo Debes Relacionarte Con La Persona Que Te Rodea Es Por eso Que Tener Una Mente Renovada Te Va A Permitir Vivir Sana Y Correcta Con Las Personas Que Te Rodean Y Solo Conociendo La Biblia Vas A Saber Qué Es Lo Que Dios Pide De Vos Así Hermano Así Diego Santacruz Va A Saber Qué Le Pide Dios A Como Esposo Qué Pide Dios De Vos Esto Muy Contrario A La Enseñanza De Esta Sociedad Que Nos Enseña La Sociedad Secular Hace Lo Que Te Hice Tu Corazón Hacé Lo Que A Vos Mejor Te Parezca Que No Te Importen Los Otros Sé Feliz Vos Mismo Sé Feliz Vos Misma Eso Es Lo Más Importante Que Hay Y Los Creyentes Nosotros Tomamos Decisiones Habiendo Entendido Que Es Lo Más Correcto Según Las Enseñanzas Bíblicas Se Dan Cuenta La Diferencia Nosotros No Somos El Centro No Es Simplemente Lo Que Yo Quiero Lo Que Yo Creo Lo Que Yo Pienso Sino Que Yo Me Voy Acudo A La Biblia Con La Guía Y La Ayuda Del Espíritu Santo Y Conforme A Eso Tomamos Decisiones En Nuestras Vidas Gloria a Dios Por Eso Si Vos Entendés Esto No Más Si Vos Entendés Esto Nomás Te Va A Un Un Joven Muy Muy Sabio Créeme Te Vas A Ser Un Joven Muy Sabio Vas A Saber Con Quién Ponerte De Novio Con Quién Te Vas Poner De Novia Vas A Saber Con Quién Casarte Si Entendés Estas Verdades Bíblicas Cuando Debe Ser Eso La Biblia Te Puede Dar Parámetros Para Saber Elegir Qué Carrera Estudiar Cómo Relacionarte Con Tus Amigos Cómo Servir A Dios Dentro De La Iglesia La Biblia Te Puede Enseñar Cuáles Deben Ser Las Prioridades En Tu Vida Todo Eso La Biblia Te Puede Enseñar Te Puede Enseñar Cómo Deber Relacionarte Con Tus Compañeros De Colegio De Facultad Y Trabajo Que No Son Cristianos También La Biblia Te Va A De Principios Para Eso Hay Muchos Beneficios Que Va A Tener Un Joven Que Quiera Hacer La Voluntad De Dios Créame Esto Tenemos Que Entender Hermanos Que Nosotros Debemos Como Dice Pablo Que Vivamos Conforme Al Llamamiento Que Tenemos Dice Conocen Ese Versículo Vivan Conforme Al Llamamiento Santo Que Ustedes Tienen Cristo Murió Por Nosotros Hermanos Él Murió Por Nosotros Y Nos Compró Nos Compró Con Su Sangre Para Que Nosotros También Vivamos Conforme A Su Enseñanza Para Que Vivamos En Obediencia A Él Nos Compró El Señor Jesucristo Cristo Envió Al Espíritu Santo Para Que Él Nos Ayudara Para Que Él Nos Guiara En Cómo Debemos Vivir Acuérdense El Espíritu Santo El Paracleto El Que Ayuda El Que Guía El Que Defiende No Estamos Solos En Esto Hay Personas Que Nos Están Visitando Hoy Por si Acaso Quiero Que Levanten La Mano Si Hay Alguna Visita Solamente Van Levantar La Mano No Van A Pasar Al Frente Ahí Se dan Todos Bienvenidos El Señor Les Bendiga Un Aplauso Para ellos Si Es Me Olvide Hacer Tengo Preguntar Y Les Quiero Decir Yo A Ellos A Ustedes Amigos Queridos Si No Conocés A Cristo Quiero Decirte Que Tenés Una Vida Pasajera Que Tu Vida Se Trata El Aquí Y El Ahora Y No Tiene Un Sentido Eterno No Tiene Un Sentido Eterno Y Te Quiero Decir Que El Cristianismo Te Ofrece Una Vida Plena No Solamente En Esta Vida Sino Una Vida Eterna Con El Señor Eso Te Ofrece El Cristianismo Quiero Decirles Que Su Manera De Pensar Y Actuar No Es Agradable Para Dios Porque No Es Conforma A La Enseñanza De La Biblia No Es Agradable A Dios Pero Vos Puedes Acercarte Con Toda Confianza Te Puedes Acercar Al Señor Al Único Dios Que Puede Cambiar Tu Mente Al Único Dios Que Puede Cambiar Tu Corazón Y Puede Darte Un Nuevo Camino En Tu Vida Sumate A Nosotros Te Invito Sumate A Nosotros Nosotros Lo que Estamos Acá Estamos En Este Lugar Con El Deseo De Seguir Creciendo En El Conocimiento De La Palabra De Dios Y De Seguir Transformando Nuestras Vidas No Que Ya Seamos Santos Y Estamos Ya En El Tercer Cielo Sino Que Estamos Batallando Para Seguir Creciendo Y Cambiando Nuestra Manera De Pensar Por Eso Yo Les Digo Súmense A Este Equipo Súmense A La Iglesia De Cristo Acérquense Con Toda Confianza Al Señor Hemos Aprendido Otra Vez Para Recordar No Debemos Amoldarnos Al Mundo Debemos Transformar Nuestra Mente Debemos Conocer La Voluntad De Dios Y Eso Es lo Que Yo Llamo Una Rebeldía Santa Para Mí Es Una Rebeldía Santa Jóvenes Que Viven Dentro De Esta Sociedad Pero Cuidando Sus Mentes De No Venderse A Esas Enseñanzas Huecas Jóvenes Que Viven En Esta Sociedad Pero Que Someten Sus Mentes A La Autoridad De La Biblia Gloria a Dios Por Eso Que Glorioso Si Usted No Se Emocionan Yo Sigo Emocionando Como diría El querido Pastor Federico Almada Esto es Para Hacer Un Asado Gloria a Dios Por Eso Vamos a orar Hermanos Queridos Quiero Pedirle A los Músicos Que Puedan Venir Quiero Pasar Un Tiempo Especial De Oración Quiero Que Me Atiendan Bien Por Favor Que Nadie Se Mueva Todavía Yo Estaba Orando Al Señor Y Le Dije Le Pedí Y Tuve La Convicción Señor Te Pido Que Traiga A la Mente De Las Personas Áreas De Sus Vidas Que Deben Ser Cambiadas Yo Le Pedí Eso Al Señor De Todo Corazón Sinceramente Le Pedí Eso Por Eso Quiero Que Pasemos Un Pequeño Tiempo Nada Más De Oración Es Temprano 9 Menos 20 Recién Un Tiempo De Oración De Adoración Y Sobre Todo Yo Quiero Que Ores De Manera Muy Especial Sobre Esto Yo No Quiero Que Ahora Hable De Otra Cosa Con El Señor Que No Sea De Esto De Transformar Tu Mente Y Quiero Que Le Pidas Con Fe Con 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 Señor Mostrame Cuáles Son Esas áreas Que Yo Debo Cambiar En Mi vida Porque Tienes Esas áreas Y Yo Lo Tengo También Ora Creé Y Yo Estoy Seguro Que Dentro Poco Vas A estar Acá Contando El Testimonio De Que El Señor Hizo En Tu Vida